La Biblia ¿Qué le daremos al niño chiquito? ¿Qué le daremos que no le haga mal? Le daremos un tecito de guindas Para que coma y pueda jugar Le daremos un tecito de guindas La Biblia ¿Qué le daremos al niño chiquito? Ha nacido el niño Dios Todos le ofrecen sus dones Como yo no tengo plata Le ofrezco mis corazones Ay guaci guaci torico, torico mejor la dijo Señora yo he visto un niño más hermoso que el sol bello Le diré que tiene frío porque es pobre y me da era ¡Ay, guachito rico, rico rico de corralico! ¡Ay, guachito rico rico de corralico! ¡Ay, viene la vaca por el callejón! ¡Ay, guachito rico, rico rico de corralico! ¡Ay, guachito rico rico! ¡Ay, guachito rico, rico rico de corralico! ¡Ay, guachito rico rico de corralico! ¡Ay, guachito rico rico de corralico!